¿Y si yo, por ejemplo, me quiero pintar en mi casa? ¿Y si lo puedo usar como mi uña? Si vos me pones un esmalte hoy y yo puedo irme y me lo saco en casa. ¿Y me queda transparente la uña? No, si te lo haces con el gel transparente, sí. En el caso de Francesita, no, porque en las puntas trabajo con gel blanco. Entonces es gel. Ya lo dejás definitivo. Eso queda definitivo así. Tiene el mismo procedimiento. Vos podés después pintarte arriba, sacártelo, hacer el color que vos quieras. Y cuando te lo sacaste vuelve a quedar el gel con las Francesitas como te hice. Y no, si vos querés cambiar mucho de colores, porque a vos te gusta pintarte a vos, depende del tipo de ropa y todo, se hace un gelificado transparente y queda tu uña. Queda alargada tu uña con el gelificado. ¿Y el largo siempre lo das vos con la medida esa del papelito? El papelito se va dando largo, depende de lo que quiera la clienta. O sea, hay quienes usan más cortitos porque no están acostumbradas a las uñas muy largas y si hay quienes las quieren largas para que se noten. ¿Qué más piden? No, lo que están pidiendo mucho es el tema del esmaltado permanente y los adornos. Eso es lo que más me están pidiendo. Bueno, sí, eso es lo que más se están pidiendo. Los strass, los stickers. Bueno, vienen también unos papelitos que vos los pegás y se calcan y te queda la uña toda labrada, como si fuese dibujada. ¡Qué lindo! También está lo de las uñas en 3D, que está muy bueno. ¿Eso cómo es? Son dibujos que se hacen en las uñas con el gel y te quedan como si estuviesen sobresaliendo. Como si estuviese sobresalida el dibujo. Está muy lindo. Bueno, distintas opciones. Distintas opciones. ¿Aparte vos das clases? Yo doy clases de lo que es manicuría, belleza de pie, uñas y depilación. Buenísimo. Entonces uno puede venir también a tomar sus clases acá o si no también atenderse con vos. Atenderse conmigo, sí. O sea, tienen que hablar con Laura y bueno. Pero después las chicas cuando están haciendo los cursos también ellas atienden al público. Ah, genial. O sea, tienen atención al público conmigo, guiándolas para que les salgan las cosas bien y la gente se vaya con forma. Buenísimo. Contame con respecto a los cursos, ¿qué es exactamente un pantallazo más o menos de lo que das en el curso, de lo que enseñás? Bueno, lo que es manicuría y belleza de pie, se ve toda la belleza de la mano con esmaltado permanente y la forma de pintar las uñas y la forma de tratar los pies, con belleza de spa y todas esas cosas. Y después en lo que es uñas, bueno, estamos haciendo acrílico, gel y las encapsuladas. Unas que vienen, que se hacen con cápsulas. Y después se está viendo también, bueno, después estoy en depilación y doy la depilación corporal completa. ¿Cuánto tiempo lleva el curso de uñas? El de uñas son 12 clases que se dividen en 3 meses. Buenísimo. O sea, son los 3 cursos, se llevan el mismo tiempo. Son de 12 clases que se dividen en 3 meses, una clase por semana. Buenísimo, súper completo. Ah, sí, sí. Bueno, muchísimas gracias Claudia, un placer. Muchas gracias a vos, muy amable. Y bueno, espero que te haya gustado. Por supuesto que sí. Quedate ahí y seguimos con más looks.